¿Qué tal amigos? Somos El Espectador, soy Perla Matías y quiero desearles una Navidad llena de magia, alegría y amor en compañía de sus seres queridos. Y los invito a que se queden con nosotros para que descubran quién más estará en nuestros buenos deseos de Navidad en Somos El Espectador.